¡Chichis pa' la banda! ¡Chichis pa' el día de hoy! ¡Denle like! ¡Comenten de una vez! ¡Para que nadie quede! ¡Denle like! Es más, denle like y si al final no les gusta ¡Le quitan el like! ¡Ándale! Pero denle ahorita de una vez ¡Qué bárbaro! Siempre están conectados en el chat en vivo Llegamos siempre como a mil, mil y tantos y nada más doscientos likes Y todos al final dicen ¡Qué buen programa! ¡Pero denle like! ¡Si no, no nos sirve! Y también active la campanita Activen la campanita para que le llegue la notificación Campanita arriba De cuando empezamos la transmisión y cuando se sube el capítulo Que luego YouTube falla, pero miren, denle De hecho ya descubrimos la fórmula y ahora si se anuncia Me pasó con cuando subí Disputazos Ahora ya programo el ¿Qué es lo que le voy a pedir a mi Micho hermosa? Que programemos el estreno Que se programe a las cinco y entonces dos horas antes empieza a avisarles Avisarles, avisarles Entonces para disputazos dijeron ¡Ay! ¡Ahora sí me enteré! ¡Ahora sí me aviso! Ese ti me lo dio una de las fans de Chichis Palabana ¡Guau! Es que no, los fans ya están con todo ¡Los amo! ¡Los amo! Muy recién Entonces ahora vamos a hacer eso con los estrenos a las cinco de la tarde pero que les llegue dos horas antes para que ¡Exacto! Para que les de tiempo digan ¡Ah! ¡Miren! En dos horas me voy a preparar voy a ir por mi botana y así listo ¡Sí! También les quiero decir que compren boletos ¿Esto va a salir antes o después? No, ya pasó ¡Ah! ¡No hombre! ¡Estuvo padrísimo! ¡Ah! ¡Que compren boletos para agosto! ¡Para el próximo año! ¡Claro! ¡Para el año de agosto! Que todavía no hay fecha pero pronto habrá ¡Claro que sí! Perdón amigos es que el espacio-tiempo está raro Es muy raro pero no te preocupes Anita que compren boletos porque de aquí a que se acabe la contingencia Sí, tal vez sean los próximos tres años ¡Claro que sí! No, esperemos que no pero por lo menos de aquí a que tengamos shows pues vamos a hacer uno cada mes porque siempre nos va guanita Sí, así es y gracias a ustedes por conectarse ¿De qué vamos a hablar? Y tenemos comidita Tenemos comidita, sí Mira Maldita sea Bueno, yo no puedo comer mucho Pero, pero no hombre ya tienes dinero para comprar ropa nueva Ya De tu nueva talla Le acabo de enseñar a Ana Julia ¿Sí te enseñé? Sí, claro El calzón de encaje Mira Mira Ay, es que andense Espera, ahí va a ser el Zoom este, Román No, Román La que hizo Zoom fue esta Mira, ya anda, pero Así de toño, ño, 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 ño No, es que Pati ya anda voladísima desde que ya es otra talla Desde que ya es otra talla Desde que ya es otra talla, sí Es que se siente bonito, güey Sí, se siente chido La verdad es que yo hay una discusión enorme ahorita porque pues hay muchas personas obesas con sobrepeso que están diciendo que pues tenemos que respetar el cuerpo de las demás personas y hay historias de gente que sí ha intentado muchas cosas y no lo ha logrado Sí, sí, sí Entonces yo respeto mucho eso y yo no critico quien quiera hacer obeso que lo sea quien quiera y quien no pueda pues más aún pues ni exigirles, ¿no? Pero en lo personal no estoy promoviendo que bajen de peso pero yo me siento mejor o sea, yo estoy más feliz No, claro que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo pero de que se siente uno más chido sí, porque aparte guardas ropa que dices ay, un día me va a quedar y ya y ahí la tienes durante años y luego haces una dieta bajas de peso y es como estrenar como de ay, guau está pedrísimo Era un chingo de ropa gente Hace dos años que no me ponía esto Era un chingo de ropa la que tenía yo ahí aferrada y hasta que todavía no sé si te acuerdas que estaba yo yendo al gimnasio y que te dije que me dijo el doctor que ya iba a ser muy difícil que bajara de peso ¿te acuerdas? Ah, sí, sí Y me dijo que ya me resignara Y tú ya te habías dado por vencida de que no pues ya tráigame algo empanizado Fíjate, sí o sea, yo ya me había resignado a vivir así y todo Y afortunadamente Háganme unos chocorrones empanizados envueltos en tocino Ay, qué rico No creas que se me antoja de repente Cualquier cochinada te decía Sobre todo lo dulce, ¿no? Como que se te antoja Fíjate que El pastel y eso de chocolate Sí Sí, el chocolate es tu debilidad me parece El chocolate es mi debilidad y también de repente extraño mucho tragarme Y las mujeres Ay, ya qué Ay, hola Hola Claro, las mujeres como mi hija y mi madre Y lloraba Hello, Danny Porque es increíble y la respeto mucho Oye, no extraño mucho van a tragarme unos frijolitos de la olla Sí unos frijolitos charros Con un bolillito Ah, así chopedito un poquito en el caldito Madre Que le puedes picar tantita de cebolla y chilito verde Desgraciada Sobre eso Pero no importa Eso sí Sí lo voy a poder hacer Pero hasta que me hagan ¿Cómo? Lock out Lock out No sé qué es O lock out O lock out Cuando te estabilizan Ah, que es la transición Es la transición ya de pasar a la dieta que estoy allá Pero bueno, chicos Estoy muy feliz porque ahora que ya bajé un poquito más de peso Ya me he puesto una playera de She-Hulk Porque hoy vamos a hablar de ese peregras Y ahora sí parece que está mamada, ¿eh? Porque no estoy mamada Parezco Pero ya parece Parezco Ya del gatazo Oye, antes veías la panza y decías Oiga, también no manche ¿No? Y ahorita ya parece Estás mamada Parecía oruga La oruga de bichos Estaba viendo las fotos del pinche rap Que estamos ahí desparramadas en el sillón Ah, sí No, no, no Soy una cosa, gente No, no Por Dios Soy... Ay, no, no La oruga de bichos Ándale No, que... Soy así la... Es la botarga de... Es la botarga de bichos Y tú es la oruga Yo era la oruga, sí O la botarga de Michelin La botarga de Michelin, claro Pero bueno Hoy me traje mi playera de superhéroe Porque mira ¿Qué ves en la mesa? Yo veo puro... Puro patrón, mira Veo aquí al jefe Machín Al jefe de jefes Al padre de padres El padre de todos, hijos El padre de todos A Homero A Homero que es un gran padre Padre ejemplar, por supuesto Padre ejemplar El... Mufasa Todos amamos a Mufasa Lloramos cuando murió Mufasa Sí Oh Simba Y al papá Luchón El papá Luchón Exacto Es lo que te voy a decir Todos en común Tienen... ¿Qué tienen en común? Y a este también Que está aquí Que es el papá ausente Porque no está ahí El papá del chaparro Aquí está El papá del chaparro Salazar Ahí está Que pues no se apareció Ya nunca Exactamente El papá mago Y este es el papá ¿De quién? El papá de los nacos No, no es cierto No, espérense No es cierto No es cierto Gente, está bien Ya, respeto el Bacardí Pero es el jefe de jefes También, ¿no? El padre de las crudas Oye, es que pasó el día del papá Y por andarnos besuqueando Por andar de pinches Este... Locas Ajá, exacto Por andar de pinches locas Escandalos Con ustedes Albrotadas No hablamos del papá Y este fin de semana Fue el día del papá Y nunca hemos hecho Un capítulo de papás Sí, es cierto O sea Siempre como que nos pasamos Las fechas por el arco Sí, sí, sí Nos vale madre Ay, qué padre Pero se merecen su homenaje Sí, claro También hicimos uno El día de las madres Así que también se merecen En su homenaje El día del padre Porque pues hay gente Que sí tenemos papá O sea, todos tenemos, ¿no? Pero no todos lo conocen Pero pues para la banda que sí Yo iba a traer al mío, güey ¿A ti ibas a traer al tuyo? Sí, pero pesa mucho La caja de cenizas Yo pensé que ibas a traer una ouija Dije, ah, pues va a venir aquí De invitado No, tengo su caja de cenizas En mi casa Ok Está en un librero Y sí le dije a Carlos Lo voy a llevar Y lo voy a poner en la mesa ¿Y no hubo una discusión ahí Con tus hermanes? De si alguien lo quería Tú dijiste, yo me lo quedo Como centro de mesa No, de hecho Cuando falleció mi papá Ya la verdad es que Mis hermanos ya eran Muy mayores Y muchos ya Ya ni los veíamos Entonces Realmente yo siempre tuve Como el mando de eso Ok Y mi Bueno, pues perdónenme gente Pero mi ilusión Y la ilusión de mi papá Es quedar Al lado de su mamá Ok Y mi abuelita está en Cozumel Ya Entonces esas cenizas Las tengo que llevar al panteón de Cozumel Y no he podido Ok, wow No he podido Porque te cuesta una lana Eh Sí Llevar cenizas Sí, claro Como el espacio, ¿no? Sí Entonces, bueno El nicho Le llaman Pronto Y además tenemos que ir A arreglar los papeles de mi abuela Para que abran ahí Y pueda quedar ahí mi padre Ok Pero sí lo voy a lograr Lo voy a lograr, gente Entonces no, no hubo tanto relajo Bueno, pues ojalá se logre Y también ahí está mi suegro Entonces ya los dos platican Estamos juntos ahí Están juntos ahí No, miren Echen Lo que hace Como ni se conocían bien Platiquen entre ustedes Mi abuelo Mi abuelo de parte de mi papá Cuando murió Mi abuelo era bastante ateo Entonces, este Cuando murió Sus cenizas las pusieron En la iglesia De ahí de Una iglesia de Veracruz Y entonces mi papá decía Qué horror Que mi padre Era todo ateo Y ahora ya está Escuchando misa Todos los días A todas horas Y está ahí Escuchándola Ay, esa sí está Te dice Sus cenizas Qué barbaridad Mi mamá está En un También en un nicho De una iglesia De aquí De la 20 de noviembre Porque ya no hubo espacio Ella quería quedar Con su mamá Ya Entonces mis papás Bien románticos, ¿no? A mí me quedan Mi mamá cada quien Se cae en su casa ya Hasta que la muerte No se para Pero mi abuelita Está en el panteón Dolores Y creo que ya Ahora sí ya no hay lugar Porque hay mucho Hay mucho familiar ahí Y entonces Una de mis tías Tiene un nicho Ahí en la iglesia Y ahí está mi mamá La verdad es que Yo en lo personal No la he ido a ver Ok Porque pues yo digo Que mi mamá Ya no está ahí Pues sí Entonces nada más Fui a despedirme Le dejamos una carta De parte de sus nietos Y todo Y mis tías luego me regañan Porque dicen Es que nunca vienes a ver A tu mamá Pero pues yo la veo diario En mis sueños Y en mi corazón No, o sea Lo que voy es que Sí, claro O sea La interpretación que le da Cada quien Pero cada quien Cada quien Entonces bueno Pues no pude traer a mi jefazo Pero trajimos a estos jefazos Que son la neta Los jefes de jefes ¿Cuál sería tu papá De todos estos? Mi papá Mi papá sería Híjole No sé Yo creo que como Mufasa Mufasa es el chido, ¿no? Es el chido Claro Pero la verdad es que Mufasa era medio estricto Y medio masculero El mío es como más divertido O sea Iba a decir que como Homero Pero pues tampoco Está en huevo ¿No? Entonces este Bueno Puedes decir que es Homero Pero trabajador Porque Homero tiene cosas muy cagadas Sí, es que Homero está cagado La verdad Sí Sí, entonces está Está chido Pero Uy, no Mi papá Es que mi papá Tiene cuerpo luchador Así todo al mismo tiempo Sí lo vi Oye, está bien Dadote Así todo bien Grandote O sea Don Anito Don Anito ¿Qué? Se llama Juan No importa Es nuestro Anito Ya todos así lo usamos Desde la vez pasada Me decías ¿Cuál Juan? Oh, qué lachi Yo siento que he cambiado mucho El papel de los papás Estaba viendo un especial Que véanlo por favor gente Siempre hago mis recomendaciones Y me dicen Pati por TV Esto ¿Sabes cuánta gente Me ha mandado su foto Con Exploring Kittens? De que lo han comprado Así de Mira tía Lo compré por ti Y está bien chido Páguenme Exploring Kittens El juego que te digo De cartitas Ah, ya Lo han comprado Ah, mira Entonces bueno Ahora les voy a hacer Una recomendación En Apple TV Se pueden inscribir un mes Hay unas series gratuitas Y ahí está The Morning Show Que es la mejor serie De todo el tiempo mundial De todo el mundo mundial Y acá van a subir Un especial que se llama Dats Ok O sea, papás Y sale Will Smith Sale Jimmy Fallon Ok Sale este El otro Jimmy Kimmel Este Todos los que hacen Let Night Todos los Jimmys Así Todos los Jimmys Jimmy Neutrón Así es que sea Jimmy Neutrón Este Jimmy Jimmy Castillo Así ¿Castillo qué? Bueno, entonces salen El Jimmy de la colonia Jimmy de la mecánica No, bueno, salen como varios Este Los mejores Este Conductores del Let Night Show En Estados Unidos Y los hacen Revelar que Cómo se siente ser papá Ok Y durante esos Este Testimonios Pasan especiales De papás En diferentes partes Del mundo Que decidieron Dejar de trabajar Por razones De salud Por cuestiones Que la vida Los llevó ahí Y la mamá Es la que trabaja Y ellos son Los amos de casa Ok No manches No manches Lloras con esa Pinche documental Está de super huevos Y el Caso más bonito No se los voy a contar Todo Pero son Dos gays Que adoptaron A cinco hijos Cinco hijos Pero cuando ves Pero cuando ves la historia Lloras No bueno Si puedes mantener Cinco hijos Tenlos Ah bueno Tienen varo O sea Son de Estados Unidos Son de Estados Unidos Y tienen varo Y qué historia Vean ese documental Porque efectivamente Ahí hablan de cómo Han cambiado los papás Ok O sea Mi papá Si era De la vieja escuela Ya Ok De yo llego en la noche Tengo hambre Me sirven de cenar Si Mi papá Si era así Estaba muy cañón Porque además Mi papá trabajaba Ya les había yo platicado Mi papá trabajaba La mayor parte del año No vivía con nosotros Porque Se iba de giras Se iba de giras Y le pagaban muy bien Y lo contrataban Por semanas Por meses Hacía temporadas Por meses En serio Entonces imagínate No pues lo veíamos Muy poquito Y llegaba tan cansado De una gira Tres meses Que él llegaba A acostarse Así Literal A descansar Era muy emocionante Verlo Me llevó a dormir Si Y era de despertarse Súper tarde Y mi mamá Le tenía que lavar Toda la ropa Que había traído Dejarse la impecable Para su siguiente viaje Le tenía que hacer comida Súper especial Porque mi papá Este Siempre estaba enfermo De algo Ok Este Que tenía que divertículos Que no sé qué Bueno Entonces le tenía que hacer Mi mamá comida Como súper especial Y todo Y él Era el jefe de la familia O sea Él era el proveedor Sí vieja escuela Vieja escuela Muy vieja escuela Wow O sea No era machista Porque mi papá No lo considero Que haya sido machista Simplemente No nada más ponía A su mujer a lavar No, no, no Pero es que mi mamá Mi mamá estaba En esa disposición O sea Es una heteronorma Así nos fuimos educados Sí Y no lo hace Con intención de violentar Joséfina Tú no Porque tú eres mujer O nunca nos dijo Sí, o sea No lo hace con la intención De violentar Sin embargo Ahora nos damos cuenta O sea Mi papá veía así como De a ver Ya me fui a trabajar Tres meses Ahora tú ayúdame ¿No? Ok Estaba mal gente Pero así lo veía él Sí, sí En el pasado Eso estaba bien Nunca Nunca fue conmigo A la escuela Nunca me acompañó Nunca fue a un festival escolar Nada Aparte eres la más chica ¿No? ¿Eres la más chica? Yo soy la más chica Y ya mi papá Ya estaba cansado De ser papá Sí, mi papá Me tuvo que ahorita Bueno, muchos De esa edad Tienen hijos Güey Mi papá me tuvo A los 45 Guau Ok, ok Ahora sí que mi papá Ya es grande El chistorete Claro que sí Aquí lo traemos ¿Cómo no? Entonces este Pues obviamente No, no Alguna vez Creo que lo vi En un festival De 10 de mayo Y yo me sentía Orgullosa y feliz Y fíjense Cómo estaba de gacha La onda Que no hacíamos Festival de Día del Padre Eso fue reciente Guau No, a nosotros No nos tocó hacer Festival para los papás Ah, no No No, en mi época No, no había festival Para los papás Qué locura No Entonces no Pues no No tuve un contacto Con él Sin embargo Lo admiraba un montón Era bien chido Porque A todos lados Donde iba a trabajar En vacaciones Si lo contrataban O sea, él lo hacía Como a propósito Decía A ver Me quieren en Puerto Vallarta Ah, pues ¿sabes qué? Dame julio y agosto O junio y julio Que eran las vacaciones Ajá Y me llevo a toda mi familia Dame viáticos Para toda mi familia Entonces nos estábamos Dos pinches meses En Puerto Vallarta Guau Tragando gratis Este, todo gratis No, la pasábamos bomba Y entonces así Nos llevaba a Mexicali Nos llevaba a Tijuana Nos llevaba a Monterrey Ok Siempre Gracias a mi papá Viajamos mucho Obviamente Este En terrestre Los viajes eran terrestres Mi papá sí iba en avión Ajá Y a nosotras Ah, él sí viajaba en avión Sí, y a nosotras Tres Nos mandaba en camión Ok Guau Entonces gente Me supe Todas las rutas Imagínate a Tijuana En tren ¿Qué? Y en camión también Pero ¿es de un solo shot? O sea, de una sola ida O vas haciendo O sea, llegas a Paradas El tren iba No, por eso Pero es como Llegas a San Luis Tienes que hospedarte ahí No, no, no El tren Rentabas o alquil Bueno, comprabas o alquilabas Camarotes Había unas suites o camarotes Ajá Camerines o camarotes No me acuerdo Cómo se llamaba gente Camarotes Entonces bueno Se paraba en alguna ciudad Y te podías bajar a comer algo Pero Tenías que volver Ah, ok, sí, bueno No te digo que una vez Perdimos el tren en Guadalajara Ah, sí No, pero yo me refería Que más bien si Solo había una corrida Que llegaba digamos Hasta Sinaloa Y de ahí O sea, no sé No, nosotros Todavía alcanzamos el tren A Mérida Y a Tijuana Que eran las puntas Bueno, ¿cuántas horas Son a Tijuana? A Tijuana eran dos noches ¡Dos noches! Dos noches, tres días ¡Qué! ¡Wow! El tren En camión Era 24 horas Ok, ok En camión sí Y nos tocó ir En temporada navideña Y nos tocó La rumorosa Parados decía No, güey La rumorosa con nieve Ah, claro Sí, no No, no, no Fueron aventuras Pero bueno ¡Qué locura! La verdad es que nosotros estábamos Yo estaba muy chiquita Entonces para nosotros Era una aventura padrísima Sí, claro Ya después sí dije Ah, qué bachado mi jefe ¿No? No, man Tu jefe Y cuidando dos niñas ¿O cuántas? Mi mamá Mi mamá Eramos dos Pero a mí me valía madre O sea, mi mamá Era de Vénganse No, mi mamá Era feliz Vénganse Vamos a bajarnos aquí Nos compraba De esas señoras Que pasaban así Con guisados Así de Eh, me van ahí Comiendo en el pinche carne No, no Para mí me valía toda la felicidad O sea Ok Yo sí alguna vez Llegué a subirme a tren Porque viajábamos de Veracruz A la Ciudad de México Y al revés Eh, pero Era muy chica O sea, me acuerdo muy poquito De las cosas del tren Me acuerdo que Son paisajes muy chingones Me acuerdo que Los camarotes son Este, como Aprovechar el espacio Muy cabrón Como departamento de la condesa Mira, sí En un cuartito Tiene que caber dos camas Y tiene que caber Pero ¿A poco tú lo notabas Como niña? No, cuando era chica No notaba Para mí era un mágico Tener un baño ahí Sí, sí, sí Y que de repente Se hicieran las camas Y luego todo el día Iba sentada Viendo el paisaje Sí, no recuerdo Nunca incomodidad Ni, ah, no, ya me cansé No, no lo recuerdo No, era bien chingón Era bien chingón Sí, entonces, bueno A mí me tocó Como un papá De la vieja escuela Y me daba mucha envidia Ver a todas mis amigas Porque tenían papás Mucho más jóvenes Y entonces Pues tenían familias Convencionales, ¿no? O sea, la típica O la clásica familia mexicana De que el papá Llegaba a comer De la oficina Ya Este, o se iban a jugar fútbol Y todo eso Entonces yo por eso Andaba de casa en casa Ya, ok Andaba buscando amor paternal ¿Verdad? Estaba buscando, exacto Sí Una familia Entonces yo me la pasaba En casa de mis amiguitos Y ya era como de Ay, a veces la neta Sí llegaba sin avisar, güey Así llegaba yo así Y les tocaba la ventana Así de Hola señora Así no ¿Puedo venir a comer? Sí, güey Le decía Alejandra Pásale No, eran muy amables La verdad Pásale Y yo, perfecto ¿No? Entonces era bien bonito Porque me quedaba Hasta bien pinche tarde, güey Ajá Y, ¿quieres un licuado de mango? Y yo, no manches Que existe un licuado de mango Sí, claro Y llegaba el papá Y nos daban de cenar Y era como de Guau, esto es bien chido, ¿no? Ok, guau Bueno, era una niña Ahora valoro mucho Porque con mi papá Hice cosas que ellos no hacían Sí, claro De viajar De ver todos sus shows De conocer Sí, con dos meses A Puerto Vallarta Sí, conocer un chingo de artistas Claro Mi papá se iba a las comidas de Landa Y conocíamos a un montón de artistas Jugábamos con ellos Entonces Era muy chido O sea, era Ahora lo vas entendiendo de grande Sí Pero sí Y era muy regañón Eso sí Ah, ¿sí? Entonces todo el mundo le tenía súper miedo a mi papá Porque además tenía la voz así Mi papá hablaba así Tenía la voz muy grave No sé por qué chingados tengo yo la voz de Pito, ¿no? Pero mi papá hablaba así de Josefino Le hablaba así a mi Entonces cuando llegaban amigos Le tenían miedo a mi papá, güey No tienes una idea ¿Está tu papá así? No, güey No, no, no Cuando hablaba un noviecito así Y le contestaba a tu papá Colgaban No, o amigos Sí, no Claro, si mi papá contestaba el teléfono Le colgaban Porque además era culero O sea, salía y lo hacía a propósito Así de Buenas tardes, joven Y todos así de La madre, este señor me va a pegar Era muy serio Pero nosotros como ya sabíamos Ajá La parte más bonita de mi papá Fue cuando llegaba de viaje Fue cuando llegaba de viaje Como se ausentaba tanto Llegaba ¿Traía regalos? Eso Entonces Nosotras estábamos ansiosas así El día que llegaba Mi mamá nos Bueno, casi casi nos vestía de gala Nos paraba así en la puerta Para recibirlo Y bueno Llegaba Y era súper cariñoso En ese momento Mi papá era El hombre más cariñoso Y Mira patita ¿Qué te traje? Y ya Y al otro día ya era El serio El que estaba encerrado todo el día El que Era muy amargador Mi papá Como los comediantes Ya sabes Pues es que imagínate Tres pinches meses Todos los días Haciendo reír a la gente Y luego dices Oye, ya quiero estar serio un día Por favor Sí, pobrecito Entonces bueno Pues sí Pero me tocó la vieja guardia Y me tocó ver a los de Nueva Guardia Pero ahora ha cambiado mucho Tu papá es papá moderno Mi papá siempre ha sido papá moderno Mi papá O sea, es que mi papá Es una persona Que siempre ha estado en mi casa O sea, nunca ha salido A una oficina a trabajar Entonces yo crecí Con mi papá en la casa Entonces mi papá Hace de comer Lava, trapea Este, todo Hace Todas las funciones Que se hacen en una casa También las hace mi papá Y eso no lo vuelve especial Si tu marido Hace el quehacer No lo vuelve especial Es un ser humano Completamente normal Esa mamá ¿Vieras cómo me ayuda? No, no te ayuda Tienes que ayudar Es su responsabilidad Es su responsabilidad También, mi amorcito Sí, eso de A mí me han dicho mucho Con Carlos Eso de Ay, cómo te apoya Cómo te ayudo yo Sí, claro Es que de eso se tratan Las parejas Y no te dicen nada De que sales de viaje Y así yo No te dicen nada Cómo vas vestida Exacto Así de que convives Con tantos comediantes Y yo No O sea, como ¿Por qué? Justo ¿No? Sí, no Mi papá es súper alivianado Este, siempre Siempre le ha Mi papá es señor Bueno, señora de las plantas Señor de las plantas Entonces siempre Cuando vivíamos Este, en Veracruz Le gustaba tener su jardín Y siempre ha tenido plantas En la casa Aparte, pues es escultor Y pintor Y siempre le ha dado O sea, pero como hobby Entonces hacía esculturas Como la fálica Que tengo luego en mis historias O sea, la hizo él Este Y siempre ha trabajado Bueno, ha trabajado Mis papás han trabajado En un montón de cosas Pero mis papás siempre Han trabajado en conjunto O sea, no es como que mi mamá Trabaje en una cosa Y mi papá en otra O que solo uno trabaje No, no, no Siempre trabajan en conjunto Y siempre venden Artesanías Muebles Restaurantes Comida Lo que sea Este Siempre pues para Sacar la chamba Qué chido Sí, sí, sí Bien emprendedores Exacto Y mi papá Pues siempre Siempre ha estado En los festivales De la escuela De míos Y de mi hermano Y entonces pues siempre Mira, yo me acuerdo que Bueno, no me acuerdo En realidad de eso Pero hay una foto Donde yo iba en el kinder Y mi papá Está comiendo Estos concursos Que le hacen a los papás De que Porque cuando Son días de las madres Las mamás se sientan A ver a sus hijos bailar Pero cuando es día del padre Los papás los ponen A hacer ejercicio A tragar A la olimpiada Eso de la Sí Crudísimo Ajá Y con el costal Y carreras de costales Y no se pache Mi papá no disfruta nada Nada más lo ponen a chambear Entonces hay una foto De mi papá comiendo donas Y ganó ese concurso Sí, por cierto Ganó el concurso De ver quién comía donas Que estaban colgadas De un hilo Muy bien Qué rico Y entonces Siempre que yo tenía Que hacer una maqueta Un trabajo de ciencia Yo ya sabía Que yo iba a llegar Con el trabajo Más perro de la historia Porque mi papá Es de esos Mi papá Lavar marchito Sí, porque mi papá Es de esos Papás inventores Es que O sea Oye, es que la plancha No funciona En vez de comprar Otra plancha Él le pone un nuevo cable La sella La abre Entonces ya hay una plancha Transformer Que igual funciona bien Pero O sea, ya no compramos otra Y entonces así con la lavadora Y así con la plancha Y así con todo Dice, de hecho la lavadora Es de 1963 De hecho la plancha Es de esas de hierro Así Es de carbón Es de carbón Exacto Nada más que mi papá Pues ya le puso Una resistencia adentro Exacto Pero ya ahora Ya no usa carbón Así Lo que es más moderno Exacto Sí, entonces mi papá Es esa persona Ah, mira Hay un señor con clarinete Aquí afuera Oye, ¿qué estamos En casa de Ricardo Pérez? ¿Qué es esto? La casa de la cotorrisa La casa de la cotorrisa Sí Y entonces Y mi jefe siempre ha sido Como la persona Cagada de la familia ¿No? O sea, bueno Estoy entrecomillando Pero sí es la persona cagada Este Siempre es el que hace bromas Siempre es el que está ahí Diciendo mamadas Una vez me acuerdo que Esto es una pendejada Perdón, es que me dieron ganas De bailar con el clarinete Es para los papis Es una serenada Que los trajemos Es que está De acuerdo Además de muchas otras anécdotas Que él tiene Este Como la del señor tobogán Y otras cosas Que ya contó el mismo Lo del escroto Ha sido El éxito total Ya le dije a Rodrigo Y a Mariana Tiene que decir Escroto en la grabación Exacto Así de A ver cómo le van a hacer Para superar eso Idiota Entonces mi papá Estás viendo por toda la casa Mira nada más Vámonos Abre mis pies O sea Hace ese tipo de mamadas Me acuerdo que una vez Esto lo conté en Instagram El otro día Pero real Que un día compró Un coco Para comérselo en la casa Y entonces Pues Cada quien estaba en su cuarto Mi mamá en el suyo Mi hermano en el suyo Yo en el mío Este Mire señor Del clarinete Estamos grabando Chingada madre Bueno en fin Pero está bonito Porque es como que Bonito Es el baile Si es la danza De los viejitos Ya no sé si es un clarinete O es uno de estos señores Que tocan con una hoja de árbol Ya sabes Si es los que traen ¿No? La hoja del árbol Y yo Este Y que hay un tambor en el pie Así Y un pandero Así en una nave Pero está chido Me gusta Me gusta de fondo De De fondo musical Todo sea Bueno Entonces una vez Compró el coco Cada quien estaba en su cuarto Y entonces Él estaba intentando De todas las maneras Abrir este coco No podía abrirlo Intentó con herramientas Y con cuchillos No podía abrirlo Entonces agarró el coco Y lo lanzó Nosotros vivimos Bueno mis papás En un edificio En un departamento Y en el tercer piso Entonces lo azotó Contra el suelo Pensando que Se iba a abrir el coco Y entonces sonó Sonó cabrón O sea sonó como si Algo hubiera estallado Entonces todos salimos De nuestra habitación Y gritó a él O se tiró a propósito No, no, no O sea él lo tiró a propósito No, pero pensé Pensé que él Ajá Así de Ah, para asustarlos Ah, no, no, no Sonó cabrón Y entonces todos salimos De nuestros cuartos De ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y Juan O sea mi papá Estaba en el piso Hincado Haciéndole así Hacia el piso Y gritando ¡Vecinos! ¡No se espanten! ¡Es el coco! Y yo No mames No puedo decir ¿Qué está haciendo esto? O sea Me muestro De calle de risa Entonces bueno Esa clase de cosas Así que Ay don Anito Yo lo quiero en otro programa Yo quiero a don Anito En otro programa Es el coco Es el coco Qué chido, ¿no? Que es así Así es Carlos Bueno, ya Ustedes ya lo vieron, ¿no? Que así es Carlos Pero Sí este rol De que ya han cambiado Los papás Me encanta Porque Carlito sí Desde Bueno, desde que conoció A Alan De hecho Él este Lo cargaba Lo cambiaba Todo Ok O sea Desde que Y vaya que Alan No era su En ese momento No era su hijo todavía Entonces imagínate Todo ese proceso De cuando nació Rodrigo De cuando nació Mariana Él calentaba los biberones Él se paraba en la madrugada A darles de comer Ok Y a pesar de que Él sí tenía trabajo De oficina Sí estuvo presente O sea Él sí, la verdad Sí se daba sus escapadas O pedía un permiso rápido Y venía al festival Y luego se regresaba Y eso Y eso Te estoy hablando De que somos un matrimonio Hace 27 años Sí, claro Entonces Me daba mucha risa Porque mucha gente De parte de la familia De Carlos Decía Ay, es que qué abuso O sea Es que Carlos Hace todo Cabrón O sea, Carlos La ayuda en todo Ah, la ayuda Me encanta Le ayuda Le ayuda Así, güey Y era de ¿En serio? Yo no lo hice en eso, muchachos No, afortunadamente De verdad que Carlos Y yo como que Agarramos la onda Que era Obligación de los dos Claro Entonces A fecha y Carlos Con lo que me chantajean mucho Cuando nos llegamos A pelear por alguna cosa Le digo Es que ya No, Carlos Es que ya no me quieres Igual que antes Me dice Ah, no Por eso me levanto temprano Y hago el desayuno No, cabrón Esa es una obligación De los dos O sea Y Carlos Pero es que 32 años Nunca me has hecho El desayuno No, sí creo que Se lo he hecho Que no se haga menso Pero me da risa Que quiere agarrar Así como diciendo Esas son mis demostraciones De amor Y qué tal Que el otro día Barrí Exacto Y es como No, idiota Eso es parte de Aparte mi papá Estaba a punto De morir En varias ocasiones Mi papá Una vez se le cayó Un coche encima Ustedes se preguntarán Cómo sucedió esto No era yo La que estaba En ese En ese lugar Tú le ganas Tú le ganas Sin duda Sí, sin duda Porque él no ha tenido Operaciones ganas Solo le quitaron Piedras de la vesícula Pero nada más Pero no Tuvo columna Todo Pero no Mi papá Una vez Primero Una vez se electrocutó Pero entonces Yo no estaba presente Pero creo que ya conté esto Él agarró una lámpara Estaba lloviendo Tenía los pies mojados Agarró una lámpara Con un tubo de cobre Y entonces Quiso conectarla Y se empezó a electrocutar Entonces dice Que mi hermano Estaba gritando De que Hasta que mi papá Pues por la pura inercia Jaló La La Lámpara Y se desconectó Y así fue como Se dejó de electrocutar Pero bueno Qué miedo O sea Estoy así de en shock Pero como caricaturas Que casi que se le veía El esqueleto Mientras Se electrocutaba Oye pero güey Yo creo que Es muy grandote Pero hay gente que Con menos de eso Se desmaya Porque fue un ratote Y una vez Nosotros Teníamos un Fairmont Ford Que es un coche Muy grande Es una lancha Sí claro Era una lancha Una lancha gigante Trae fierro de verdad No era una cosa Exacto También tragaba Muchísima gasolina Entonces mi papá Estaba Había una pendiente Y entonces el coche Estaba estacionado ahí Entonces mi papá Porque si no Se le ocurrió Pues meterle mecánica Se metió abajo del coche Para arreglar No sé qué cosa Entonces mi papá Estaba aquí El coche así en la pendiente Se deslizó el coche Y le cayó encima A mi jefe Entonces el enfermo Le cayó justo O sea En todo encima de él Entonces mi mamá Mi hermano Y yo pendejeando Ahí de que Ah sí Ok Y entonces llegó Una vecina De otro local Así súper espantada De que Oiga Oiga ¿No es su esposo El que está ahí Abajo del coche? Y yo ¿Qué se le ofrece Señora vecina? ¿Por qué ha estado usted Tan angustiada? ¡Tu papá! ¡Tu papá! ¡El coche! ¡Ah! Entonces ya Todos volteamos Y las pirritas Mi papá y dije ¡I! ¡I! Porque no le pasó nada Ahorita me da mucha risa Pero en ese momento No me dio risa Dije No ya Como calcomanía Va a estar Mira así Como los longitudes Entonces ya llegó Como mucha gente a ayudar Pero en vez de ayudar Solo estaban viendo Y entonces Me acuerdo que Todos jalaban el coche Para levantarlo Pero todos lo jalaban A diferente tiempo Como que yo Uno lo jalaba ahorita Y otro lo jalaba después Y entonces yo les dije ¡A ver! ¡Ya! ¡Todos a las tres! ¡Una, dos, tres! Y ya lo alzamos Y salió mi papá ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! Y entonces ya salió mi papá Y ya me fui toda enfurecida De ¡Ay! ¡Pinche gente estúpida! ¿Y no le pasó nada? No, nada Nada en absoluto Nada de que ¡Ay no! Sí me dolió poquito Pero nada le pasó Y entonces de ahí Se quejaba De que le dolía su costilla De que ¡Ay! Es que con el frío Es porque se me cayó Un fermón encima No, lo que pasa Es que se me cayó Un fermón encima No, debe ser Por lo del fermón Cortea Como 15 años después Son piedras En la vesícula, señor No es un fermón Que se le cayó encima Él juraba que era el fermón Sí ¡Ay, mi vida! Sí, estaba a punto de morir También lo del señor Oye, no, perdóname Pero sí No, no le gano, güey No, no manches Lo que pasa es que Él no ha ido Tantas veces al hospital Pero sí ha estado No manches El madrazo Que se dio En el tobogán Lo de la mordida Del pinche Este Del buba Del buba Se electrocutó Le cayó encima Un coche O sea, no manches Sí, bueno, sí le han pasado Aparte de que se ahoga diario Eso sí Se ahoga diario Sí, sí me has dicho, ¿no? Que es muy sensible para Sí, cuando ya Cuando lo rescató Un policía Ya, sí Sí, sí, sí No, entonces sí me gana Sí me gana Sí me gana Pero está chido tu papá Sí, tu papá Yo creo que lo clasificaríamos En papás chidos Papás, sí, claro Porque hay papás Bien culeros Sí, hay papás No, mi papá Ni siquiera es de los De regañar Ni nada O sea ¿Nunca fue enojón Ni nada? No, no sé Es muy difícil Así enojar a mi papá Muy difícil O sea, ya tienes que estar Ya en una necedad En un nivel ya alto Para que mi papá Se empiece a encabronar Sí, claro Pero no, en realidad no Ay, qué chido Qué chido Es que fíjate Por ejemplo Yo tengo un primo Que le mandan saludos No sé si me estoy viendo Pero bueno, no es mi primo Es primo de Carlos Ok Y se llama Pepe Delfín Y él era ¿Con el fin? ¿Es del fin? Exacto Pepe Delfín El delfín con Se llama Pepe Es un delfín con COVID Que ya no puede respirar bien ¿Es da COVID a los delfines? No sé Espero que no Era Es muy estricto Ok Pero es buena onda O sea, es estricto Pero es súper cariñoso Y todo Esos papás también están chidos Sí, claro O sea, que no son O sea, él era de O sea, hasta la fecha Me cae, pinche Pepe O sea, mis sobrinos Ya están súper grandes Ya uno ya es doctor La otra es maestra Y todavía Estamos en una reunión Bueno, cuando íbamos a reuniones Este Y si Pepe El doctor estaba haciendo algo Pepe Todavía, güey Claro, pero Yo siempre he dicho Güey, se lo Se lo tomo por buena Ok Porque es un gran papá O sea, hizo todo Bueno, con Lulú su esposa Hicieron todo Para que los chavos estudiaran Tuvieran todo Todo lo que tenían que tener Lo tuvieron Y aparte Súper cariñosos y todo Pero sí he visto papás Culeros Culeros Sí, que nada más son malvados Por ser malvados, ¿no? Que nada más pegan a lo pendejo Ah, o sea ¿A Pepe también le pegaban? No Ok No, no, no ¿O sí? ¿Sí le pegaste a Pepito? Yo creo que a Pepito sí Porque fíjate que mi sobrino Tenía Bueno, tiene todavía Déficit de atención Es muy inquietón Ok Ya es doctor y todo Pero, por ejemplo Él puede estar así Con esto y obsesionado Platicando Ajá, y de repente Es como hiperactividad Ajá Entonces yo creo que sí Le han de verdad Sus chingadas a mi Pepe Pero hicieron Una muy buena persona De Pepito, ¿no? Entonces No, pero Yo hablo de papás Que sí peguen Que sí son pegalones Sí, de que nada Porque me acuerdo que Luego en oficina Todos empezaron a platicar Sobre sus papás No, que mi papá Hacía esto Mi papá y el otro Y entonces ya Yo platicaba del mío Y todos Ah, qué buena onda Y entonces luego decían Ah, sí, no me acuerdo Que mi papá me pegaba así Con el cable de la plancha O me pegaba con Y yo así de que Wow, ¿qué? Sí, me acuerdo Cuando me lanzó Una cuchara Así que Me dio en la cabeza Y me abrió la cabeza Y yo, ¿qué? Qué feo Pero fíjate Me acuerdo de mi abuelo Mi abuelito En paz descanse El de parte de mi mamá Ajá Fíjate Te hablo de Cuántos años Hija, no manches Ya mi abuelito Ya, mira Falleció hace muchísimos años Milenios Pues mi No, o sea, mi mamá Imagínate Mi mamá ahorita Tendría setenta y tantos años Ok Mi abuelo Pues ya está Ya, ya Ajá Pero hablo de la época En la que se casó Con mi abuela Ajá Mi abuela Cuando Mi abuelo conoció A mi abuela Ajá Ya tenía tres hijos Entre ellos Mi mamá Ok Y mi abuelo Los adoptó Ok, ya, ya, ya Y mi abuelito Si era de los que guisaba Con mi abuela De los que le ayudaba A barrer Y todo Vientos, vientos Y era Era un tipazo Mi abuelo Era un tipazo O sea, nosotros Es decir La única media costumbre Que no me gustaba Era de que le teníamos Que besar la mano ¿Qué? Para saludarlo Ni al papa le gusta eso Pero era Pues eso era muy de De pueblo Y por supuesto Hablarles de usted Y hablarles de usted Claro, es de base Entonces todos llegaban Todos mis primos Llegábamos los domingos Ajá Y teníamos que besarle La mano a mi abuelo Y yo la verdad Lo hacía No, no, no Ni siquiera me Él era mecánico Tenía sus manitas Llenas de grasa Pero a mí no siquiera Era porque me daba Esa había el morol Pero yo decía ¿Por qué? O sea, lo quiero mucho Pero no necesito Besarle la mano Para expresarle el respeto Desde entonces recuerdo El olor del polish Con mi abuelo Mis primos me odiaban Porque luego yo no quería Besarle la mano Ok Pero yo no lo hacía Porque me diera asco Y así Si no, era porque yo decía No está chido O sea, y mi papá Eso le molestaba mucho también Decía Es que porque le besan la mano A don Federico Eso no está bien Y ahora lo pienso Y digo Pues no La neta no Estaba chido Pero era una costumbre Entonces imagínate 25 nietos o más Besándoles todo Entonces todos decían ¡Qué grosera! ¡Qué grosera! Me acuerdo que mis primos y yo Teníamos que sopesarle los huevos Así que Sí, algo horrible No, digo Esa era la única parte Que no me gustaba Pero mira Siempre sacaba sus moneditas Y nos daba dinero a todos Y éramos un chingo Ajá Y siempre jugaba fútbol Con nosotros Y era tremendo Porque nos llevaba Y nos mojábamos En las fuentes Con él Era un niño Llegábamos O sea Todas mis tías Y mi abuelita Se quedaban guisando Que guisaban riquísimo Y mi abuelita Nos llevaba al parque A todos A todos Entonces llegábamos Los González Porque pues es de parte De los González No manches Éramos un tumulto Ahí de González Y de repente De jugar fútbol Pasábamos a que Ya estábamos en las fuentes Tirándonos agua Con mi abuelo Y llegábamos Así me da así No, llegábamos Todos así Llegábamos Y todos Mi abuela Y todos así ¿De qué les hiciste A los niños? Entonces era súper chido Sí, la verdad es que Mi abuelo Y era el que ponía El desorden Cuando todavía Pues no sabíamos Que era un pecado Tirar el agua El sábado de gloria Sí, claro Cuando todavía decías Ay, qué padrísimo Y no pensabas Qué padrísimo Nos vamos a mojar Bueno, pues sí Nos mojábamos Y mi abuelo Era el que se subía Con nosotros A la parte de arriba Del edificio A la azotea Del edificio De la vecindad Donde vivían mis abuelos Y a tirarle A la gente ¿Qué pasaba? Sí, no, no, no Mi abuelo Era una amenaza Comuna la chingada No, no era tremendo Hay que darle huevos A los vecinos Pero abuelo Eso estaba Ah, chinga Su madre Pichos vecinos No, pero era un tipazo Era un tipazo Conoció a Carlos Conoció a mis hijos Mi abuelo tiene como Siete, ocho años Que falleció Ok, guau Y era un tipazo Y era vieja escuela Sí, sí, sí ¿Sabes? O sea Sí, bueno Sí, sí, sí Pero era chido Fuera de lo de la mano Creo que iba bien librado ahí Era chido Sin golpear a su mujer Y así, todo bien Oye, pero tú ¿Tú sí ves a tu papá Como tu superhéroe? Eh, sí Es un superhéroe raro, ¿no? O sea, no es como estos Oh, soy súper fuerte Lo voy a hacer todo por ti Porque soy increíble Y ustedes no se muevan No, no, no O sea, es como Es incluyente O sea, es chido Es buen pedo Es un superhéroe como Deadpool O sea, que está como Te usa acá como el sarcasmo Como que dice No, bueno Pero que sabes Que te va a sacar de un O sea Si sabes que estás en un pedo Sí, sin pedo Siempre es Ah, mi papá De hecho O sea, una vez me acuerdo Que mis amigos Nos fuimos a una peda Y entonces regresamos Y el güey que iba manejando Le dio como un besito A otro coche Y entonces nos bajó Bueno, se bajó mi amigo Y entonces habló con este güey Pero el güey Este, del otro coche Notó que pues venía Venía pedo Este güey Porque olía mucho alcohol De toda la noche anterior Y entonces dijo No, tú vienes pedo Y quiero que no sé qué Y entonces mi amigo dijo ¿Sabes qué? Me largó Se subió al coche Y dijo Pónganse el cinturón Y vámonos Arrancó Y nos dimos a la fuga Entonces en una vuelta Que es como una Una En Huipulco Si ustedes se ubican Huipulco En la Ciudad de México Está ahí por el Estadio Azteca Hay una parte Donde está el Hotel Cuore Ahí pasa el tren ligero Y cruzas de un lado de Tlalpan Al otro lado de Tlalpan Justo en ese En ese retorno Mi amigo iba muy rápido Y se subió Como a un triangulito Donde está la caseta De los policías Del tren ligero Y tratamos de sacar el coche Y ya no salió Entonces Estuvo culero Llegó el güey Que nos venía persiguiendo Llegó la policía Muy cabrón Y entonces Todos así de que No mames Éramos unos pendejos Todos Teníamos dos Teníamos mayores de edad Hemos tenido como 20 años Pero Pues Estábamos en un problema En un problema grave O sea No matamos a nadie Afortunadamente Pero pudimos atropellar a alguien Sin ningún problema Qué fuerte Y entonces todos de que No Y qué hacemos Y qué hacemos Y entonces Yo dije Pues le voy a hablar a mi papá Y entonces todos Sí, sí Mejor tu papá Sí, que venga mejor Sí, tu papá mejor Porque O sea Es que esa es la parte chida Pero es el chido O sea No nos va a meter un cague Primero se va a asegurar De que estemos a salvo De que estemos bien Y después nos va a decir Se pasaron de pendejos Pero no Sí, eso está bien chido No nos va a hacer menos Enfrente de todos Yo creo que Carlos Sí es el superhéroe De mis hijos Porque sí es el que Le saca de pronca siempre O sea Mariana sabe perfectamente Cualquier situación De trabajo De lo que sea Yo siempre les digo Háblala con tu papá Y Carlos es A ver Pues podemos hacer esto Y esto Y esto Y esto Y eso está bien padre Ok Sí, cuando los ves así Nunca te enamoras Nunca lo viste como tu novio O como decías No Bueno O sea Pero no en mal sentido Sí, no Pero no O sea, sí, no Por ejemplo Mariana Mariana sí tiene muy Este Idealizado a Carlos Ok Y entonces Creo que Mariana Su problema es que En las relaciones Busca como Así de Ah, no te pones a mi papá Freud Este es un caso para él Freud Pues sí Guau Sí No, yo nunca O sea, sí como que Ay, es que de hoy No, es que son bien inmaduros Es que no sé qué Es que yo quiero decir Uno como mi papá Que bueno Cuando yo era chica Decía Este Que yo me iba a casar Con alguien como mi papá O sea, que supiera hacer Todo eso Exacto Y que supiera resolver Pero no porque yo quisiera Con él, ¿no? No, no, no Pero mi mamá me decía Ten cuidado Porque de estos hombres No hay muchos, ¿eh? O sea, ¿tú crees que va a barrer Trapear, hacer de comer Resolver Inventar Y ser artístico? No De estos no hay Yo también yo le dije a Mariana Que no está tan fácil No hay que buscarle Sí, o sea, es a lo que iba yo Mariana lo tiene idealizado En que yo me quiero casar Con uno como mi papá Claro O yo quisiera encontrar Una persona como mi papá Claro Y ya le dije Ay, mi hijita Pues sí, mira Feos hay un chingo Pero así Ahí van El tío Carlos Ya está guapo Borrachos Hay un chingo Ay, ya ¿Qué? Pedos hay un chingo, mi hijita Pero que no tengan cruda Sí, de esos no hay, ¿eh? De esos no hay También mi abuelo De parte de mi mamá Yo pues estuve mucho tiempo con ellos Porque cuando a veces me dejaban en casa de mis abuelos Cuando mi mamá se iba a trabajar O cuando estaban en Veracruz O cuando Entonces a veces yo decidía quedarme con mis abuelos Entonces también Mi abuelo es súper chido Mi abuelo sí trabajaba en oficina Trabajaba en el Banco de México Y entonces a veces me llegaba con cajas Cajas de zapatos Llenas de pasas con chocolate Oh, me regalaba Oh, qué rico Todos los muñequitos de Sonrix que tengo Tazos y eso Él me compraba cajitas de Sonrix O sea, un chingo de porquerías Ajá Porque yo era la nieta O sea, yo era la nieta más grande Y era la que vivía con ellos Entonces de algún modo tenía ahí Pues ese Ese consentimiento Ese trato VIP Claro que sí Y aparte a mí me dieron domingo Hasta que salí de la preparatoria Claro que sí Mi abuelo Sí, mi abuelo me daba domingo Así de hecho todavía Dice así, ¿no? Todavía me da Yo todavía los domingos voy por mi domingo De hecho, él paga mi renta Ahí sí Sí Sí, mi abuelo nos daba los domingos Muy cañón Muy, muy cañón O digo A lo mejor era un peso Porque éramos un montón Ok Pero para nosotros valía un chingo Era de A los baches Sí, claro También me compraba cajas así de Yakult Y yo metí así en el refri Y al principio todas eran para mí Pero cuando mi hermano tuvo la edad de tomarlo Pues también era para él Lo odiabas Me dio lo odiaba un poquito La camilla Kult Estúpido Luego me llevaban las cajas de pases con chocolate Me decía Estas son tuyas, ¿eh? No le vayas así a tu mamá que te las traje Porque se las van a acabar Esa sí es mi debilidad Son bien buenas Y siempre me llevaba así dulces, regalos y cosas así Y siempre me traían el coche Y entonces, pues se hace cuenta que Vamos al centro Entonces yo los acompañaba Y entonces de repente yo Tengo sed Y mi abuelo ya en chinga Aquí hay un boink Tengo a abrir Aquí hay unas papas O sea, súper consentida Súper consentida Y yo sé que si voy con mi abuelo Voy a comer sabroso Porque él cocina muy bien Bueno, los dos Mi abuela y mi abuelo Cocinan muy bien Y aparte mi abuelo es un gran conocedor De puestos de comida en la Ciudad de México O sea, con él comes Cabrón en la Ciudad de México O sea, donde sea Qué rico Es bien bueno para eso ¿Por qué estamos hablando de comida Si estábamos hablando de papás? Ah, sí, es cierto Perdónenme, amigos Sí ¿Qué eran los papás cuando sean chidos? Sí Bueno, hay que querer Bueno, no sé No sé porque sí Si sus papás son culeros También pueden elegir Distanciarse Exacto Tampoco los van a odiar Pero se pueden distanciar Pero no Fíjate que alguien de la comunidad Me preguntó eso Me dijo Oye, ¿qué hago? Mi papá no sabe Y siento que no me va a aceptar Y yo, pues Tienes que intentarlo Y tienes que darle su tiempo Y todo Pero si pasa el tiempo Y no hay aceptación Con permiso Que aparte luego Subestimamos a los papás O sea, a ambos A hombres y mujeres Los subestimamos como de No, es que mi papá Me va a odiar Y me va a correr de la casa Y cuando les dices Es como Ah, no Pues no pasa nada Pero sí hay quienes sí los rechazan Hay quienes sí Hay quienes sí Pero pues hay que intentarlo Y mi recomendación es que Inténtenlo Todo mejora No hay nada que tenga El mismo valor Que sentirte libre Entonces háganlo Háganlo Vale la pena Y si no las aceptan Pues guarden su distancia Y ya No tienen por qué odiar Así, su sana distancia Aunque ya no haya COVID Ya mira, su sana distancia Pues mi papá Era mi superhéroe Pero en el escenario Ok, ah, claro Verlo trabajar Y verlo hacer reír A la gente Desde chiquita Fue de no O sea Ahí me cambiaba Toda mi Toda mi percepción De mi papá Que era serio Que era Amargado y todo Yo cuando me llevaba A verlo trabajar Era lo mejor Que me podía pasar En la vida Era así de Yo me acuerdo Perfectamente Atrás de todos Los teatros ¿No? De todas las Este, ¿cómo se le llama? Atrás de Bambalinas Siempre sentada Viendo a mi papá Era mi La cosa Lo mejor que me podía pasar En la vida Era poder ver Un chico Es como que verlo Romperla en algo Es como Úfale Por eso cuando Tengo que cuando Hacía experimentos Y yo la rompía Como Mi jefe es el chido Gracias Yo traigo El mero Claro Sí, o sea Siempre Sentíte orgulloso De lo que sea De tu jefe Sí, yo siempre Recuerdo Pero además Lo procesé Desde muy niña Ok O sea Desde muy niña Que nos llevaban A los teatros Y que ahí andábamos En los teatros Ahí como pinches locas Corriendo Hasta que Empecé a entender Lo que hacía mi papá Y verlo Uy, no Y ver su proceso Porque Se ponía polvito Ok Se arreglaba Se ponía sus guayaberas Y todo Para mí era de Guau No manches Y me echaba su show Así Pero mira Sin moverme Yo creo que Desde que tengo uso de razón Lo hacía Guau Así chiquitita Viéndolo, viéndolo, viéndolo Y era así Si íbamos a Vallarta Todas las noches Yo veía su show Mi mamá me decía Ya lo viste hija No me importa No me importa Lo quiero volver a ver Y lo quiero volver a ver Y lo quiero volver a ver Guau Qué chingón Y entonces ahí sí Ahí sí le veía su capita Ahí así volando De De superhéroe Yo siento que si el mundo se acabara Bueno ya se está acabando ¿Verdad? Pero si tuviéramos que formar un equipo Para el fin del mundo Para sobrevivir al fin del mundo Mis jefes estarían en el equipo Porque saben solucionar Muy cabrón O sea Que no hay luz Mi papá la pone Que no hay que comer Mi papá inventa Que no sé qué Él sabe cómo sobrevivir Él puede ponerlo en un desierto Y se la sabe Ahí sí Carlos se saldría del equipo Se saldría del equipo Pinche Carlos Y Carlos Puse unos shots Y ya la pasamos Es que no se puede tener Todo en la vida Gente En serio No Dios da Dios quita ¿No? Sí O sea es súper gracioso Se reirá a mis hijos Cocina chido Pero no se va a hacer fuego Es súper servicial Todo Pero puta Pídele con trabajos Te cambia un foco Pero mira Lo que haría en tu equipo Del fin del mundo Carlos Sería unos shots Y entonces ya cuando se vaya Acabando el mundo Ya no nos la vamos a pasar Tal mal Entonces Nos vamos a pasar chido No güey Así te juro Yo soy la que arreglo el baño Si se zafó una manguera Yo la arreglo Yo soy la que uso el taladro A ver Vamos a poner esto Yo Carlos no 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 Carlos no ¿Y con los insectos Si mata insectos o no? Sí Ah claro Ah bueno claro Acuchilló a una rata Sí Él ya sabe que Hay una cucaracha Él ya sabe que yo no me voy a mover Ni dos centímetros Y él va No las mata hasta con la mano Qué horror El otro día Carlos allá va Y yo No No Carlos te odio ¿Cómo hiciste eso? No me toques con esa mano ¿Con qué querías que le hiciera? Se lava y ya Se lava y ya Mi papá mata insectos Sí Pero Pero las arañas le dan un miedo Así ¿En serio? Pero miedo de verdad Una vez Estaban mis papás en su cuarto Ellos dos Cada quien O sea mi hermano el suyo Yo era el mío Y mis papás en su cuarto No estábamos viendo la tele Y entonces De repente empieza a gritar Ah no Mi mamá estaba afuera Y mi papá empieza a gritar ¡Gordi! ¡Gordi! Porque así le dice a mi mamá ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Ven! ¡Ven! Pero como si estuviera sucediendo algo Realmente grave Y entonces mi mamá ¿Qué pasa? Y entonces Se había una araña Muy grande En la recámara ¡Ah! Y mi papá Arriba de la cama ¡Gordi! ¡Gordi! Y mi mamá ¡Un momento! Mi mamá entró como Como En la película de 300 Ajá Con la escoba ¡Ah! Mató a la araña Y Gracias Gordi Y entonces ya mi mamá Aspiró a la araña Y ya se fue Mi papá Pudo estar tranquilo Pero le da miedo ¿Cómo crees? No Carlos todo Lo que le dan Lo único que le dan asco Creo son los sapos Y las ranas Ok O sea yo Mira Carlos Qué bonitas ranas ¡Ay! 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 Pero él puede agarrar insectos Y matarlos Sin ningún problema O sea Tiene una habilidad No puede ser Qué asco Impresionante Lo único que no puede Tampoco el señor Son los mosquitos ¡Ay qué! Porque es ciego Ah O sea Carlos de verdad No ve Aunque ya usa lentes otra vez No ve Entonces No No puede No puede O sea no Yo soy la mata Y yo soy buenísima Yo así estoy así ¡Fum! ¡Oh ninja! Ajá de Ya mira cabrón Ya lo salvaron Entonces ahí sí nos repartimos la chamba Pero Para lo demás Ajá pues sí estás Muy bien No se lo lleven No se lo lleven No se lo lleven Para el fin del mundo Cuéntenos sus historias De por qué su papá Es un superhéroe Ajá Porque su papá es chido Cuéntenlos Y también si tienen historias horribles También nos las pueden contar Para sacarlo Porque a lo mejor Es tu superhéroe en la peda A lo mejor es tu superhéroe Cuando tienes un pedo nada más Pero siempre en algo Va a ser tu superhéroe Sí A lo mejor Este no Mi jefe me acompañó En la mejor peda de mi vida Puede ser también Claro O me curó la cruda Y es mi superhéroe También puede ser Así yo ya bien Así bien Bien Andrea Negarretana Estuvo más sentimental este programa Pero bueno Ey Está bien A veces también se puede No pero estuvo chido Estuvo divertido Pues al de las mamás Así lo hicimos Sí es cierto Entonces no Ay ya vas a echar a perder La magia ¿Por qué? Pero estuvo muy divertido Ahorita la gente va a decir Ah sí es cierto Nos reímos de cómo le sopesaban Los huevos a tu abuelo Ah sí es cierto En todos los nietos Sí Ah sí es cierto Ah la única que sí te voy a decir Es que mi papá No tomaba y no fumaba Siempre se cuidó mucho De joven sí fue alcohólico Ok Entonces un día Gracias a Dios Sí Entonces todos los demás años Después de su adolescencia Nunca tomó ni fumó Ok Entonces decías ¿Cómo? ¿Trabajaba en bares? Pues no Era súper sano para eso Mi papá tiene algo Que se llama Pedita Express Él lo llama Pedita Express Entonces él se toma unos whiskeys O de repente O una copita de vino Y ya se empieza a poner pedo Pero así inmediatamente Pero de ahí se entabla Y puede estar ahí chupando todo el día Y ya no se le sube Oh qué chido Porque se pone pedo muy rápido Y después ya ahí se entabla Y se queda No mi papá de repente Cuando estaba muy contento O hacía reuniones Tomaba Ok Y que era muy cagado verlo Pedo Porque Pedo Además se empezaba a despeinar Entonces todo el pelo Se le empezaba a hacer así a mi papá Y entonces nos empezaba a hablar bien bonito Ok Así de Patita Mejita Y nos daba mucha gracia verlo así Y de repente de la nada volteabas Con un cigarro Y ya estaba fumando La chingada Y entonces Mamá ¿Está fumando? Ay déjalo Está contento Y yo Pero era muy raro Verlo con un cigarro Porque pues nunca fumaba Entonces Pues yo ya lo veía Ya era una persona grande Y era como de Qué pedo Pero ya nada más llegaba yo Y si había reunión Y traía su pelito aquí mi papá Ya sabíamos que andaba bien jadado Lo hizo muy pocas veces Pero fue muy divertido Luego les platico ya Porque ya vamos a acabar Este Neta Si les quiero platicar Todo lo que pasó con su Alzheimer Ahora que ya superé Y que Porque hizo una de cosas Güey Que te vas a cagar de la risa Ok Guau Entonces eso se los cuento Bien duro el Alzheimer O sea es bien duro Pero ahorita que lo pienso Ya con el tiempo Se vuelve comedia Ya nos da risa Ya nos da risa Así de Sí claro Carlos así Nada más así Te la cuento un día Mordió a Carlos aquí ¿Qué? ¿Mordió? Y le rompió todo el suéter De una mordida Guau No era Una amenaza al cabrón Guau Pero ya les contaré Ya les contaré Cuéntenos ahí de sus jefes también Por favor Sí cuéntenos de sus jefes Con todo cariño Para todos los jefas Y vámonos a la sección favorita De este programa Con Estretoscopia Que dará Sus saludos Sí Y me da risa Porque te quedas así De hija de la chingada Y otra vez me ensarto Ahí les va No se vayan Es que ahora ya no se van Porque ya se quedan A escuchar los saludos Entonces Vámonos A los saludos Retrosos ¡Wow! ¿Qué tal es eso muchachos? Oye estoy muy enamorada De Arctic Fox Fíjate Porque le pinté Ahora le cambié el color A mi hijo El mayor Ajá Que le decían tristeza Sí Todo azul Hasta ahora ya lo cambié Morado Y se le ve de poca madre Es que La verdad Son unos tonos Que son como muy brillantes Y quiero aclarar Ya no se lo tuve que De colorar De colorar O sea ya lo tenía Como azul muy clarito Y de repente Se le salía ya Un amarillito ahí Le puse el morado Y otra vez Levantón No manches Levantón Que le dio Y la barba de Carlos Que Está como en un guindita ¿No? Este Es este El bordeaux Que le quedó muy chida Güey Sí Se le veía muy chida Entonces sí Estoy muy enamorada De Arctic Fox Porque sí Están muy chidos los colores La neta Gente ¿Qué esperan ustedes Para comprar su Arctic Fox? Ya tienen su Arctic Fox Cámbiense su estilo Ya De una O sea Ya les dieron muchas oportunidades Ya cámbiénselo ¿Qué están esperando? Están en su casa No están haciendo nada Ya cámbiénselo No hay nada que hacer Así es Acuérdense que este Es un tinte totalmente vegano Que está fuera del daño animal Exacto No lo hicieron daño A ningún animal Exacto Ningún animal fue maltratado En la producción Ningún animal fue Ha sido pintado Con este tinte Bueno Eso sí ¿Quién sabe? Puede ser que No, no cheto No, pero no lo intenten No O sea Ellos no lo intentaron Ustedes tampoco Pero es Todos sus Esos Esos Otra cosa No te dañe el pelo Tiene Ingredientes Muy nobles Así te decía Muy nobles Muy chidos ¿Qué tal huele? Es que huele Es que si te estás Moneando Si te estás Moneando Y recuerden Están a la venta En Amazon Y en Sally Beauty Había escasez de colores Pues sí gente Pues es que Se vende Se vende chido Se vende solo Se vende solo Entonces ya ahorita Ya salieron más colores Entonces retomen Por favor En Amazon Y en Sally Beauty Pueden hacer sus pedidos Para que les llegue Directo a su casita Hasta su casita Directamente Es correcto muchachos También en la página Arctic Fox Hay mucha Muchos coloristas Que se dedican A hacer colores Y pues Son para que se dedican A hacer colores Ellos inventan los colores Están ahí En una fábrica Científicos de colores Hoy voy a crear Este color Que se va a llamar Ramificado Después de pensar eso No puedes imaginar Un color que no exista No Está cabrón amigos Bueno la cosa es que Los coloristas Me explotó la cabeza Los coloristas Se dedican a Pintar el pelo De muchos colores Y entonces También son patrocinados Algunos por Arctic Fox Así que si quieren Pueden contactar A estos coloristas Para ir con ellos Claro les pueden preguntar Oye como me puedo De colorar el pelo Y así Y o que colores Usaste para tal cosa Entonces Mándenos sus fotos Por favor Es bien importante Que nosotros tengamos Ese registro Para que vea Que Arctic Fox Está vendiendo A través de shishis Es correcto Para la banda Arctic Fox Rifa Mándenos sus fotos De sus cambios de look Y pues nada Sigan a Arctic Fox En Arctic Guión bajo Fox Guión bajo México Y pues ya Eso es todo Recuerden Arctic Fox Rifa Vámonos a los saludos Retrasados Venga venga ¿Por qué hable así ahora? Vámonos rápido Porque viene Ya saben Viene nuestra estelar De esta noche La estelar De los anuncios ¿Por qué dije noche? No sé No sé No sé No importa Entonces ya Ya se va a quedar Fijo un buen rato Y les tenemos Una sorpresita Al respecto Por cierto Esteban Arella Nos dice Saludo para mí Mi mamá Lilian Mi hermana Daphne Que siempre vemos De veras De veras mi amor Nada más hubiera dicho Mándenme un saludo A Costa Rica Y ya no Saludos hasta Costa Rica Saludos Costa Rica Que rifa bien chido Costa Rica Me gusta mucho Tú no conoces Ah si ya conociste No A Costa Rica Itzela Guayo Asamar Oli Saludos para mí Y para mis amigas Las ratas sin cerebro Ok Wow Me encanta Me encanta ese nombre De grupo de Whatsapp Las ratas sin cerebro ¿Y cómo sabes Que es un grupo de Whatsapp? ¿Qué tal si lo estás diciendo en serio? Seguramente hay un grupo de Whatsapp ¿Qué tal si son bien pinches ratas Y a ver No piensan Las cachan siempre Así de que Ay otra vez ya robaste Que pendeja No tiene cerebro Así no sabes robar Aunque sea Aunque sea un grupo de crimen Organizado De mujeres Rateras sin cerebro Debe haber un grupo de Whatsapp Donde se pongan de acuerdo Las ratas Exacto Seguramente sí Carla Hice Saludos desde Hermosillo, Sonora No pidas saludos Manda carne, mijita Carne Es lo único que necesitamos de Hermosillo Que es lo que puedo comer ahorita Anaí Cortés Saludos a Yendi Mi comadre Sí, ¿cómo no quites saludos A tu comadre A tu compadre ¿Has visto? Claro Aquí estamos Tus pendejas Saludos a tu comadre Alejandra Palacio Saludos para mi mamá María Esther Palacio Super fan de Pati Baceles Ah, pues mira Qué chingón Y Alejandra dice Bueno, saluda Alejandra Palacio Saludos Alejandra Palacio Espero que tú Seas fan Mija, por favor Por favor A tu mamita chula Bechochochotes Hasta eso Así de que Vámonos para arriba Vámonos otra vez para arriba Eso Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Papi Piensa en tu ex Cinta Estrada Piña Salúdenme a mi querida tía Salúdenme a mi querida tía No Salúdenme a mi querida tía Las amo Saludos a tu querida tía Pues sí No sé si te referías a mí O a tu querida tía O tú tienes una querida tía Exacto Ay, especificen José Ramón Burgueño Tía Pati Ana Julia Son las mejores Saludos retrasados Gracias Mira, nada más por ese saludo Hasta beso, mira Vámonos Hasta tercina te va a dar Vámonos Vámonos Hasta allá Sí, vámonos Y por último A Carla Pau Romo Chapa A mí, porfa Las amo Mel ¿Mel? En lugar de mil Ah, las amo Mel ¿Sabes qué, mi amor? Las amo Mel Escribe bonitos, ¿no? O sea Yo sé que quieres entrarle a la esta onda Termina la primaria Esta onda de la chaviza y eso Pero no escriban estas chingadas Porque sí me enojo mucho No es cierto, mi amor Te mandamos muchos besos Te mandamos mil besos Y en este momento Pasamos los saludos para Estretoscopia Estretos Estretoscopia Estrecho de Bering Estrecho Estrechoscho Estretos Estrechos Chocho Así ya Que tiene el chocho estrecho Así ya Heteroscopia Todo mal Bueno, gracias a los saludos para Alejandra Hood Para mí Ella solita también se mandó a saludar Bueno, pero no repito el nombre Sí, dice para mí Alejandra Hood de Monterrey A ver si cae en mi cumple El otro mes Ojalá Esto fue hace dos semanas No, no cayó Fíjate No, hombre Pero qué bueno que cumples en julio Yo también cumplo en julio Eh, Eric A mí, please Saludos, Eric Eh, a Gerald y Cortés Saludos de A León Guanajuato Saludos a León Guanajuato Saludos al estado de León Guanajuato Ese te olvidó el tono Ah, perdón, sí Saludos a León Guanajuato Los amo Gracias por amarnos Eh, Gerald y Cortés Lucero Martín del Campo Yo, tía Ah, pues es que es de la tía Pues por eso Les amo Saludos hasta la tierra De los primos Y la carne asada Saludos a todo el staff Saludos Les mandan saludos Ah, les mandan saludos Aquí está Mitch Y aquí está nuestro queridísimo Román Eh, saludos a Julio Hernández A ver si ahora sí Me mandan saludos retrasados No frieguen Son una chingonería Saludos desde Nashville, Tennessee Ana Julia Se parece a Pablito Ojalá supiera ¿Quién chingada? ¿Quién chingada? Es Pablito Oye, pero me da mucha risa Porque primero nos regaña, ¿no? Sí, y después nos dice que nos ama Así, mandan saludos Ya ni la chingan No las pendejas Aquí estamos como pendejo Viendo hasta el final el video Aquí estoy viendo un pinche video Hasta la pinche madre Pero son bien chingonas Julio, te quiero decir Que esa es la razón Por la que son retrasados Exactamente Cintia Torres Saludos a Gabo Que para el tiempo En que salga mi saludo retrasado Ya estaremos divorciados Saludos Ah, chingada Para ti, Cintia Ay, qué fuerte Así, esperamos que sea feliz Ojalá que no estén divorciados aún Sol Morales Saludos para mí Sol Morales Desde Querétaro Chance, lleguen a decirlo En mi cumple Primero de julio No sé si esto ¿Cuándo sale? No sé No sé No sé No sé No sé Ah, tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Uh! O sea, falta poco Pero sí Chance, sí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sol Morales Eh, Jess Jess Mitznauatl Ah, también Que no se pasen de verga No se pasen de verga Eh, saludos Jess Mitznauatl Saludos para mí Cumpleaños el martes Las amo Ah, pues ya Fue tu cumpleaños Saludos Fue tu cumpleaños Ahora hasta el otro Paus Cortés Saludos, las amo Son súper buena onda Y sale Ruiz Yo quiero un saludo Y una felicitación retrasada Por mi cumple Porfa, me encanta su podcast Feliz cumpleaños retrasado Sale Ruiz Te amamos Y te mando un saludo Allí en el En la punta de la salchicha ¿Cómo sabes que es hombre? No, no es hombre O sea, me refiero a que La punta de la salchicha Tiene como un asterisco Ah, perfecto No sé de qué está hablando Estos copias Gracias De su mano Te le mando un saludo Hasta allá Bye Ya, a la verga O sea, ya Oigan, gente Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Este programa Denle like Manita arriba Comenten, compartan Síganos Sigan pendiente En disputazos Que cada vez se está poniendo Más chido Y eso es todo, amigos Eso es todo Eso es todo, muchachos Espero que les haya gustado Nos vemos luego Muchas gracias Bye 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 Bye